En el programa Viva la Radio, en vivo, en directo para ustedes, interpretando este tema, homenaje a Saúl Quiroga, Mi Flor Ausente. A la primera vez. Se derrama la primavera, por el patio del rancho mío. Se derrama la primavera, por el patio del rancho mío. Y aunque todo se ve florido, yo estoy dolido, junto a una pena. Y aunque todo se ve florido, yo estoy dolido, junto a una pena. Pena gris de saberte ausente, cuando sabes que aquí te esperas, El balbón y la enredadera, que ayer pusieras alegremente. El balbón y la enredadera, que ayer pusieras alegremente. De que vale la primavera, de que el perfume, de que el color. Si estás ausente, mi flor querida, la que da vida a mi corazón. Vuelve pronto, todo te espera, mi flor primera, mi solo amor. Segunda. Segunda. Con el alma crecen rumores, se oyen tinos al sol cobrizo. Y tú llegas con el hechizo, que el paraíso te dan sus flores. Solo falta aquí tu presencia, y del brazo mirar la vida. Y aspirar la acacia florida, que resentida, llora tu ausencia. Y aspirar la acacia florida, que resentida, llora tu ausencia. De que vale la primavera, de que el perfume, de que el color. Si estás ausente, mi flor querida, la que da vida a mi corazón. Vuelve pronto, todo te espera, mi flor primera, mi solo amor. Y así suena el ritmo.